De un lado de mujer, el homero, con el coroneta Soy el clavo de tu cuerpo y de tu piel Mami yo te quedo pa' mi, quiero serte mi mujer Te miro, le veo y te veo, me pongo caliente Y aumento a mi dente, oh Mis adicto a ti, mis adicto a tu lado Mis adicto a tu maña y a tu ropa interior Te miro, le veo y te veo a tu sexo y eso no lo quería Adicto a tu mamá, como me lo hacía Y pa' qué existe más, si tú me mataste con tu calidad Y pa' qué existe mucho, si tú sabes que contigo estoy muestucho Es inolvidable la cara que tú ponías, como me la daba mami, como te partías Es inolvidable esto, oh yeah, que rico te venía Mis adicto a ti, mis adicto a tu lado Mis adicto a tu maña y a tu ropa interior Mis adicto a tu sexo y eso no lo quería Adicto a tu mamá, como me lo hacía Mira las garras, sé que tú me quieres, pero no sé por qué me haces Si tú me coges esa, me coges pa' eso y que me curro a la to' el proceso Que eres lo que quieres amarte y dejarte, pa' te lo moes Que eres lo que quieres amarte y tú me das con el pie Hombre mío con tanto, con tanto y con reflejo Aquí estamos bendecido desde arriba Esto pa' que sepan que Nico Nuclea, templo se derriba y tú, 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 tú Por eso por eso por eso te subo a la madre Por eso por eso por eso te subo a la madre Por eso por eso te subo a la madre Mis adicto a ti, mis adicto a tu lado Mis adicto a tu maña y a tu ropa interior Me adicto a tu sexo y eso no lo quería Adicto a tu mamá, como me lo hacía Mis adicto a ti, mis adicto a tu lado Mis adicto a tu maña y a tu ropa interior Me adicto a tu sexo y eso no lo quería Adicto a tu mamá, como me lo hacía Ay, ay, como eco, como la mala idea que lo andaba tirando con la reserva Tú no eres un gozo de cochinango, tú eres La bebé es la más mágica, tú, 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 tú eres Es la cosa que tú quieres, pero sé bien quién tú eres Quilito se pasa a hacer sed La misma onda con la velocidad y un merced Cajaceba Pálico Cajaceba